No hay una fiesta que no sea en Cuba sin que se ponga salsa. El sello de la salsa cubana es el sentimiento, la sabrosura, aunque la bailamos. Tú ves a un cubano bailar y tú dices, esa es Cuba. Es de la sangre, de las raíces que tenemos. Así que Cuba sin salsa no es Cuba. Mi nombre es Crazy Legs, represento Rocksteady Crew from New York City. Soy un Bronx Puerto Rican. Mira, dice que esto es historia verdadera. Buena vista. Ya, ya, ya. Everything that Cuba is about within their soul, we are the same thing. We love the beat, we love the music, we love to express our soul. And that common interest and that commonality as Latinos is going to make this event one hell of an event. Un cubano que no baila salsa es un cubano típico. Pues el cubano tiene la salsa en la sangre. O sea, yo soy un cubano típico. Me gusta la idea de poder incursionar en el estilo de salsa, aparte de que es oriundo de mi país, de que es de aquí. Y entiende que todos los cubanos tienen que saber bailar salsa. Break your salsa, what's going to happen is you have two salseros and then two breakers. The salseros will dance for a minute and then they will break for 30 seconds. The b-boys, the b-girls, will break for a minute and then do 30 seconds of salsa. Breaking salsa? De que manera tu empastas eso porque es un poco loco la mezcla esa. La salsa tiene un estilo super elegante, más sabroso, que se yo. Y el break es algo más on the ground. Por ejemplo, para mí algo de breakers no tenía ni idea. Más o menos veo algún video, trato de hacer algo más o menos parecido. Llevarlo a lo de nosotros, al estilo de nosotros. I am one of the judges. I would like to see something different and new come out of it. A corporation of both styles. So, if somebody decides to break and they transition from salsa to breaking, in a smooth way, that might be cool. Es algo que sé que me va a ayudar a desarrollar más el b-boy y darle a conocer a la gente de que solamente los b-boys no pueden hacer solamente el b-boy. Que sí pueden hacer la salsa porque lo llevamos en la sangre. Somos negros y bailamos salsa. That's my expectation. Good people. A nice event. And Party Tower Red Bull. It's not too old. You colour a whole креп��� than bronze. It's one of the óperors you wrestling on track. You look good for everyone. You look good for all right. You're my perfect ragazos murky ABC. You look good for all right. I look good for all right. You look bad for a cream fruits we are. Gracias por ver el video.